Lo dice el estandarte de esta escuela, mientras existan escuelas de pie no habrá pueblos de rodillas. Decimos escuelas porque a la escuela de adultos la hacemos estudiantes, docentes y no docentes cada día en pie de igualdad. Como la educación es un derecho, no hay edad para ejercerlo y como la educación es un derecho, nuestros estudiantes no tienen una deuda con la escuela, sino que la sociedad tiene una deuda con ellos y ellas. El CEN te espera y te lee. El CEN somos todas las personas que lo formamos. Estoy absolutamente feliz porque encontré, en palabras de Nicolás, el respeto a la identidad. El respeto a la identidad no significa que hay que hacer siempre lo mismo. El respeto a la identidad significa que hay que respetar algunos valores que son valores de la educación de adultos, por supuesto, pero son valores de la condición humana. La calidez, el compromiso que hay en esta institución, estas ganas de recibir, de acompañar a aquellos que vienen a terminar el secundario o a hacer el secundario que no lo pudieron realizar en otro momento, por algún motivo, por algún motivo de la vida. el sistema no los expulsa, el sistema los abraza, los recibe, los acompaña. Estoy muy emocionada y les agradezco mucho por compartir este día con nosotros, por registrarlo y todavía estamos tratando de disfrutarlo. para mí, todo lo que el colegio me está brindando es excelente, es hermoso y bueno, tengo unos nervios, estoy temblando, pero feliz, feliz porque aparte ya falta poquito para terminar y triste porque se termina. Hace 50 años empecé a dar clases, fui director, o sea que es un día medio de sentimientos encontrados, pero puedo distinguir bien lo que está bien hecho, así que les agradezco, han transmitido muy claramente el espíritu de la escuela y los felicito. Me siento muy contento, un poco aliviado ahora que ya la parte más formal terminó. Ya charlaste todo. Creo que lo que queda es relajarnos, disfrutar, pero bueno, también consciente de que esto sale bien porque hay un montón de gente laburando desde hace mucho tiempo para que esto salga así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!